Saludo especial y bienvenidos a las informaciones más importantes de las últimas horas en nuestro canal. Mucha atención, Rusia hace pocas horas se refirió a los ejercicios nucleares que se anunciaron hace un par de semanas por el mismo presidente Slavo, en respuesta a los ejercicios militares de la OTAN con las maniobras del Steve Defender Fast en Finlandia y declaraciones fuertes de líderes occidentales contra la federación y que argumentaban una posible llegada de tropas a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia confirma haber comenzado los ejercicios militares de uso de armas nucleares no estratégicas en el sur del país. Vladimir Putin ordenó realizar los ensayos ante las declaraciones provocativas desde países de la OTAN. Pues bien, mucha atención amigos, ustedes que siempre están pendientes de nuestra información, les agradecemos audiencia. Esto es relevante, se ha pronunciado recientemente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha anunciado en el inicio de la primera fase de ejercicios tácticos con armas nucleares no estratégicas, estos movimientos militares que se realizarán en conjunto con el ejército de Belarus de Bielorrusia. Y esto pues ha desatado la histeria en el bloque militar y en los gobiernos occidentales. La cartera militar indica que se ejercitará el transporte de las municiones especiales a los sistemas de misiles Skander. El siguiente desplazamiento encubierto a las posiciones de tiro. Además, en las acciones participarán unidades de aviación equipadas con diversos sistemas. Pues bien, esto lo ha informado también en las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia. Para muchos expertos, esto puede representar que, entre comillas, puede ser o podría representar un aumento de la escalada, pero que la Federación lo toma como algo totalmente disuasorio. Entre ellos figuran los misiles hipersónicos Kinsal. Con capacidad de portaojivas nucleares, los ensayos tienen el objetivo de garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía de Rusia. Una fiel muestra del poder militar dirigido a Francia y al Reino Unido. Aquí debemos incluir a Polonia, en el caso de que se hable del desembarco de tropas oficialmente a Ucrania, porque ya por debajo de cuerda viene sucediendo. Y metemos a Polonia porque también ha hablado en la misma línea de tener esa opción sobre la mesa de enviar tropas. Y algo que nos parece muy importante rescatar y que ha sido dicho por algunos expertos militares, es que Occidente ya hace mucho tiempo se plantea la posibilidad de una guerra directa con Rusia, pero en territorio ucraniano. Es decir, Rusia ahora, con esta decisión de llevar a cabo estos ejercicios militares nucleares, pone en contexto a Occidente los riesgos tan grandes que tiene tomar una decisión de intervenir en el caso del conflicto en Ucrania. Esa posibilidad de que se vea un conflicto a escala nuclear ya no es descabellado y Dios no lo quiera se vaya a presentar nunca. Pero para que este escenario se dé, tendría que pasar que los países occidentales atacaran a Rusia o que enviaran las tropas a Ucrania para frenar al ejército ruso y su avance y su ofensiva. Así se desencadenaría que los rusos utilicen incluso las armas tácticas estratégicas contra los países que lo están agrediendo o en su defecto en la línea de frente. Hablamos de que Rusia agrediría a aquellos países de la OTAN que obviamente ataquen territorio ruso. Y aquí está la pregunta que uno se hace. ¿Qué tanta paciencia tendrá Rusia para responder a una escalada de Occidente con respecto a los ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas? Esto fue lo que dijo el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Ha dicho que en el marco de esta etapa, el personal de las formaciones de misiles del Distrito Militar Sur están practicando las tareas de entrenamiento de combate consistentes en obtener municiones especiales para el sistema de misiles táctico operativo Iskander. Equipar con ella los misiles portadores y desplazarse encubiertamente a la zona de posición designada para preparar el lanzamiento de los misiles, reza el comunicado del organismo. El personal de las unidades de aviación de las Fuerzas Aéreas y Espaciales de Rusia que participan en el ejercicio estaría practicando el equipamiento de ojivas especiales para armas aéreas de destrucción, incluyendo los misiles hipersónicos Kinsal y las salidas de las zonas de patrulla designadas. El ejercicio, según el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas, tendría por objetivo mantener la preparación del personal militar para responder y salvaguardar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a lo que han sido las declaraciones provocadoras y las amenazas de determinados funcionarios occidentales en lo que está explicando la cartera de la defensa a los medios de comunicación local. Esto significaría un nuevo paso en la escalada entre Rusia y la OTAN luego de las órdenes dadas por el presidente Putin en las declaraciones del presidente Emmanuel Macron de llevar tropas a Ucrania y del mismo ministro de la Defensa del Reino Unido David Cameron de enviar tropas y que habló, y en la misma línea de la que habló Emmanuel Macron, de llevar tropas a la línea del frente ucraniano y que también habrían dado vía libre para que Ucrania pueda utilizar armas contra territorio ruso. Está ya el movimiento hecho por parte de la Federación Rusia que incluye la primera etapa de ejercicios militares que implican entrenamiento práctico en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas en lo que está apuntando el Distrito Militar Sur, según lo que está anunciando el Ministerio de la Defensa de Rusia y que está emitiendo la información a través de la agencia de noticias Reuters. Luego de que a principios de este mes, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, diera la orden para realizar estas simulaciones a gran escala, el ministerio también ha dicho que esta primera etapa están participando los misiles Iskander y también los Kinsan. El ejercicio, repetimos, tiene por objeto mantener la preparación del personal militar para responder y salvaguardar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a declaraciones provocadoras y las amenazas de determinados funcionarios occidentales, explicó el ministerio. Y esto también sucede en paralelo a unas declaraciones que en las últimas horas el presidente de Ucrania hizo a los medios occidentales, en donde llamó a los países vecinos de la OTAN a derribar misiles sobre Ucrania. En las últimas horas, Zelensky hizo un llamado a Estados Unidos, Polonia y a otros países para que ayuden a proteger el espacio aéreo ucraniano de los misiles rusos. En su declaración, Zelensky señaló que él personalmente transmitió señales a la parte polaca de Estados Unidos y a socios internacionales sobre la disposición de Ucrania para firmar todos los documentos necesarios que los librarían de la responsabilidad por las posibles consecuencias si se derriban misiles rusos sobre el territorio de Ucrania. Según Zelensky, está dispuesto a firmar todos los documentos según los cuales, si derriban misiles rusos sobre el país, no serán responsables si caen y algo se pierde. Pero todo el mundo tiene miedo de una escalada en lo que ha dicho y Zelensky dice que es evidente que Occidente conoce muy bien las líneas rojas establecidas por Rusia y por tanto no tiene intención de intervenir en una confrontación directa. Sin embargo, ya están apareciendo estos llamados en el sentido para expertos militares. Es evidente que Occidente conoce muy bien las líneas rojas establecidas por Rusia y que por tanto no tiene, no tendría la intención de intervenir en una confrontación directa. Sin embargo, aparecen ya llamamientos en ese sentido en otros países. Es por lo pronto la información más relevante de las últimas horas que tiene que ver con el inicio de estos ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas que ha anunciado la Federación en las últimas horas y vamos a estar muy pendientes de esta información aquí en Noticias de Último Ahori y Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias por su audiencia y estaremos muy pendientes de toda esta información.